Notimiércoles Hola soy Elmer Rivas y esto es Notimiércoles La sátira de las noticias a mitad de semana Adelante con nuestros titulares Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibieron una procesión religiosa de la Iglesia Católica en honor a la Virgen de Fátima en Managua porque acusan a la Virgen de participar en las protestas ciudadanas de 2018 La policía tomó por la fuerza 38 sucursales de la Casa de Empeño Prisa llevándose todos sus artículos de oro y plata Según fuentes policiales, eran collares, cadenas y pulseras de una inquilina de El Carmen que aparecieron en la Casa de Empeño La Asamblea Nacional trasladó la guillotina al Ministerio de Gobernación para eliminar personerías jurídicas de la sociedad civil y mercantil porque el diputado sandinista Edwin Castro dijo que eso de estar pulsando un botón se había vuelto muy cansado Se han cumplido 15 días del secuestro del obispo de la diócesis de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez a quien la dictadura pretende desterrarlo de su propio país Pero atentos Esta semana llegó a Matagalpa el obispo de la diócesis de León Monseñor René Sándigo para solidarizarse y demandar el cese de la represión contra Monseñor Álvarez y otros sacerdotes Veamos las imágenes ¡Ah, no! El obispo cambió de planes y se quedó en León para cuidar y regar el jardincito que le construyó la dictadura a un costado de la catedral la semana pasada Mientras la dictadura del FSLN perseguía al obispo y sacerdotes de Matagalpa el obispo René Sándigo celebraba alegremente la inauguración de su jardín junto al alcalde de León cobijados por la bandera del FSLN Daniel Ortega apareció en ocasión del 42 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército para cepillar nuevamente a la República Popular China Como el portavión de Ronald Reagan que lo andan paseando allá por las costas de China ¿Se han fijado que para Ortega cualquier excusa es buena para llamar la atención de su amor platónico? Siguen provocando Y la República Popular China, bueno, haciéndose un marido para ellos, tiene que hacerla Hablemos de avioncitos Porque una potencia como Estados Unidos invadiendo, entrando con su avión oficial Hablemos de barquitos Que tengan que ser los portaaviones, los grandes portaaviones norteamericanos hasta allá, en los mares de China Disimulen más, comandante Chin, sí Bienvenido Ortega desearía que China suspirara como cuando él suspira cuando recuerda al fallecido dictador libio Muammar el Gaddafi ¿Por qué será? Libio Gaddafi ¿Quién puede olvidar a Gaddafi? Claro, ¿cómo lo va a olvidar si el dictador que gobernó Libia por más de 40 años financió su millonario presupuesto cuando estaba en la oposición y lo mantuvo sin trabajar con todo y su familia numerosa antes de regresar al poder en 2007? Y no lo digo yo, lo dijo el mismo Daniel Ortega ¿Quién puede olvidar a Gaddafi? Pero durante el acto del 42 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército nos enteramos de algo mucho más revelador En Nicaragua ya tenemos un canal interoceánico y no nos habíamos dado cuenta Aunque no esté construido hay un canal por Nicaragua que algún día podremos tener De los creadores de los muertos que nunca mueren y de pasar a otro plano de vida con ustedes En Nicaragua hay un canal que todavía no está construido Que algún día podremos tener Ah, sí, en Nicaragua también hay justicia No la vemos, pero un día la podremos tener Y creo que más pronto que un canal interoceánico La pregunta de la semana El jardín de Monseñor Sándigo y las declaraciones de Ortega y Murillo Nos deja más preguntas que respuestas ¿Por qué cree usted que Monseñor Sándigo habla el lenguaje de la dictadura? Perdónanos por ser causantes de esa violencia Y por incitar a la violencia Inciso A Porque le construyeron un jardincito solidario Hay un jardín muy colorido Inciso B Porque los azules son sus preferidos Un mundo lleno de amigos Inciso C Porque está bajo la sombra de Ortega Si usted tiene una mejor respuesta Añádala en los comentarios de este video Y nos vemos pronto en una nueva edición de Notimiercoles Gracias por ver este video Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua Y si aún no lo has hecho Suscribite a nuestro canal en YouTube Necesitamos tu apoyo a Confidencial Para seguir informando a nuestras audiencias Y divulgando la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!